El cristianismo se transforma en una religión universal Y en definitiva, el cristianismo se transforma en una religión universal, no solo de judíos. Bueno, con la decadencia de Occidente, el éxito del cristianismo, hay otro evento que no podemos dejar de explicar, que es el traslado de Roma a un lugar más seguro, frente a las invasiones bárbaras, que es Bizancio, Constantinopla. En aquella época, cuando se fundaba una ciudad, a veces los emperadores hacían como hacen ahora los políticos, le ponen su nombre, Constantinópolis o Bizancio. Poco después, Constantino no se equivocó al trasladar la capital, porque se produce la invasión bárbara en Occidente y la parte oriental va a sobrevivir en prosperidad económica a través del sólido de oro que les mencioné antes y a través de códigos, de seguridad jurídica que van a dar códigos, por ejemplo, de Justiniano, que le van a dar una gran seguridad jurídica y monetaria al Imperio Romano de Oriente y le va a permitir vivir nada más y nada menos que mil años más. Bueno, entonces por eso nos pasamos ahora a Oriente, a la economía bizantina, donde ya hemos hablado de la importancia del sólido de oro, que tiene un valor nominado igual al valor intrínseco, que era de libre convertibilidad. Parece que estuvimos hablando de Argentina en 2023, la búsqueda de la libre convertibilidad, pero no, esto era, estamos hablando del siglo VI, que encontró la solución a superar incluso una etapa inflacionaria previa que hubo en el Bajo Imperio. Entonces, un monetario estable, un sistema, como muchos historiadores de la economía hablan, que no solo importa la cuestión económica en sí, sino el marco institucional que permita el desarrollo económico. Entonces, había un marco jurídico estable, propiciado por un también eficiente sistema recaudatorio que desarrolló el emperador Justiniano y sus sucesores. Y otra cuestión es el comercio hacia Oriente, porque Occidente, bueno, estaba en un campo de inestabilidad económica, en un cono de sombra, como hemos nombrado. Entonces, toda la economía de Bizancio se vuelca hacia las rutas con Oriente. Por lo cual, Bizancio se va a transformar en la puerta de comercio con Oriente, por su situación estratégica también, porque está, ustedes saben, en un estrecho del Bósforo, que divide lo que es Europa de Asia, ¿no es cierto? Entonces, es un lugar estratégico. Y ahí se empieza a desarrollar un artesanado del lujo, que es lo que caracteriza también la economía bizantina. El trabajo en oro, en seda, ¿no? La seda que venía de Oriente, tintas que venían de Oriente, pigmentos, productos también alimenticios que venían de lugares lejanos. Entonces, se establece todo un artesanado, no digo industria, porque no hay maquinaria, pero sí un artesanado del lujo, que lo podemos ver en muchos elementos iconográficos, que están intactos algunos, ¿no? Como toda la técnica del mosaico laminado en oro, el artesanado del lujo basado también en la iconografía, en los íconos, que después van a despertar verdaderas guerras entre iconoclastas y quienes defendían la imagen. También podemos apreciar el desarrollo económico en las obras de ingeniería civil, que también llegaron a superar técnicamente a los romanos, con algunas cuestiones que no es la naturaleza de la clase desarrollarnos, pero por ejemplo, las cúpulas sobrepechinas. Y este artesanado del lujo que tuvo sus detractores, ¿no? Hubo un emperador que combatió esta producción de imágenes, de elementos de lujo, que quienes pertenecían a estos artesanados le llegaron a poner de sobrenombre a este emperador el coprónimo, o sea, el comedor de caca, ¿no? Como en forma despectiva. Hubo una época que se destruyeron imágenes, pero finalmente va a triunfar la iconografía, la imagen. Por lo cual hay un artesanado vinculado a la industria del vestido. Aquellos que estudian acá en la UADE, que no es caso de ustedes, diseño de moda o todo lo que tiene que ver con el vestido, Bizancio es un capítulo muy rico por la gran cantidad de pigmentos que se importaron de Oriente. Por ejemplo, el púrpura. Vieron que los obispos son púrpura, porque el púrpura era un crustáceo que se trituraba, y para lograr esa tonalidad era muy costoso. Entonces, tener algo púrpura era de jerarquía. Igual que lo que se dice sangre azul, el azul se lograba triturando un producto que también venía de Oriente, muy costoso, que es el lapislázuli. Igual que el oro, bueno, obviamente el oro es con hilos de oro. Todo eso movió también toda una industria del lujo, como le señalo, un artesanado del lujo, mejor dicho. Y Bizancio, siguiendo la tradición griega, también empieza a producirse una agricultura de alto valor agregado, como es la industria vitivinícola, la vid, la oliva. ¿No es cierto? Que hay testimonios donde ya hay una organización económica en torno a la vid y a la oliva. La vid y la oliva son esa agricultura de alto valor agregado porque implica una larga espera para que la planta produzca. No es que sembramos trigo y ya tenemos una cosecha rápidamente. Entonces implica una inversión a largo plazo que tiene un alto valor agregado. Y que además con una prensa y un tratamiento adecuado, fermentamos y hagamos lo que tenemos que hacer, producimos un valor agregado. Ya hay una transformación de un commodity en un producto que va a tener, en algunos casos, sello de origen. Bueno, y por último, también la economía bizantina, bueno, mil años después va a entrar en declinación con el avance musulmán, con el ascenso musulmán. El mundo islámico también va a ser un factor de progreso muy importante, incluso para Europa Occidental. Hoy hay mucho revisionismo histórico al respecto, porque durante siglos al mundo musulmán se lo vio en un sentido despectivo, peyorativo, como el gran enemigo de Europa. Pero hoy hay toda una historiografía revisionista que habla de que también la invasión Mora, incluso Europa, trajo adelantos de tipo hidráulico, cítricos, bueno, cuestiones que en el libro de Cameron está bien detallado. Entonces, finalmente cae Bizancio, desaparece el Imperio Romano de Oriente, pero mientras tanto, en esos mil años, que desaparece el Imperio Bizantino y que se constituye el Imperio Otomano, que dura hasta el siglo XX, el Imperio Otomano. Recuerden que a muchos de nuestros, si usted alguno tiene abuelos de origen sirio-libanés o de Egipcio, de Medio Oriente, le dicen turcos, aunque no sean de Turquía, porque tenían pasaporte del Imperio Turco, de manera tal que por eso se le dice turco a cualquier inmigrante que venga de Siria, Libia, perdón, Siria, Líbano, Jordania, Egipto, incluso Grecia, ¿no?, cuando formaba parte del Imperio Otomano. Bueno, pero finalmente, bueno, el Imperio Otomano con la Primera Guerra Mundial se desintegra y aparece la Turquía actual, que no es un tema que nos interese, especialmente en este curso, pero sí señalar que de toda esta industria del lujo que heredamos de Bizancio, hay pequeñas muestras en nuestra ciudad que son todas las colectividades inmigratorias minoritarias que vienen de Europa Oriental. Me refiero a todos los eslavos, los rusos, que dentro de sus templos van a tener toda una rica iconografía que nos recuerda a ese esplendor de Bizancio. Sí, 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 pero por favor. Bueno, con esto viene bien que repasemos en esta cuestión de que esta transición hacia la Edad Media, estábamos en transición hacia la Edad Media, porque ahora lo que vamos a hacer es nos habíamos escapado a Bizancio y ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasó en Europa Occidental cuando llegaron las invasiones bárbaras, porque algo pasó, se transformó la economía, se fragmentó Europa, esa moneda acuñada por los romanos va a perder universalidad, porque van a perder, ser reinos de todo tipo, los ostrogodos, los visigodos, los, bueno, de todo tipo, los longobardos, los vándalos, Europa se va a fragmentar en mil pedazos, luego van a venir invasiones del norte, los vikingos, los normandos, del lejano este, de los pueblos eslavos, va a venir también una presión demográfica importante, entonces va a haber una fragmentación y lo que va a dar lugar a lo que vamos a llamar a la temprana edad media. ¿Vamos bien? A la temprana edad media. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca que me falte el deseo de amarte y hasta el final. Eso es.